¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno gente, bienvenidos por fin a la aventura de Resident Evil 5. Ya sabéis, la travesía de Chris Redfield y Seba Lomar por África. Como sabéis, estoy trayendo la saga Resident Evil al completo a mi canal de YouTube, poquito a poco. Estamos trayendo algunos juegos, los traigo directamente en un vídeo, como son el 1, el 2, el 3... Y luego hay otras entregas que las traemos por episodios y en concreto en este 5 lo traeremos por episodios. Serán unos 4 o 5 lo que nos ocupe lo que es la aventura completa, la aventura principal. Y os traigo el juego base, o sea, el juego sin mods ni nada por el estilo, lo que es la aventura original. Además que lo juego en consola, que lo tenía pendiente de pasármelo en la versión de Xbox One y es la que os traigo por aquí por YouTube. Los traigo además sin cámara, porque en consola me es bastante más complicado jugar con cámara. Pero bueno, lo importante es ir trayendo poco a poco toda la saga y habrá entregas que las traiga así, de esta forma. Y habrá otras que no, en las que veáis mi careto y demás historias. Pero eso seguirá viendo. Por el momento nos pasamos unos cuantos niveles y un poquito más adelante continuaremos con la aventura. Poco más, gente. Canal de Twitch, os lo estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre. Y nada más que contaros, Resident Evil 5, episodio 1. Espero que os guste. Pues gente, se viene Resident Evil 5. Bueno, vamos a jugarlo sin... Espera, le voy a bajar un poco el sonido. No, no puedo. No se puede toquetear... No se puede tocar las opciones. No se puede. Bueno, pues si se oye muy alto me lo decís, gente. Y ya veré lo que hago. Ya veré cómo me apaño. Pues nada, nos hemos pasado varias entregas de la saga. Como ya sabéis, llevamos pasados... Bueno, los vídeos los voy a quitar, porque la verdad que los tengo muy vistos. A pesar de que es la versión que está en HD de Xbox One, la verdad es que lo tengo muy visto. Y no me apetece verme otra vez los mismos vídeos. Si se oye muy alto, me lo comentáis, gente. Y le bajo voz de por ahí. Lo que estaba diciendo. Nos hemos pasado varias entregas de la saga. ¡Hola, Seba! ¡Cuánto tiempo, chaval! Y bueno, mi objetivo es pasarme todas las entregas de la saga aquí en directo con vosotros. Más tarde, por supuesto, traerlas a YouTube también. Y nada, nos pasamos Resident Evil 1 Remake, que de hecho nos lo hemos pasado varias veces en varios modos diferentes. Nos hemos pasado el 2 Remake, nos hemos pasado el 3 Remake, nos hemos pasado el 2 Randomizer, el clásico. ¿Qué más? Nos hemos pasado también Resident Evil 4, pero con el mod Life in Hell, que eso fue brutal, o sea... Impresionante, o sea, flipa lo que nos costó aquel mod. No le he puesto mods a este Resident Evil 5 porque acabé muy quemado con el mod del 4 y he decidido pasármelo en versión normal, la verdad. Y pues no sé, creo que no se me olvida nada. Bueno, nos hemos pasado por supuesto Village, que nos lo pasamos hace poquito además. Y... 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 ¿qué más? ¿Qué más? Nos hemos pasado también el Revelations, Code Veronica, Deathime... Nos hemos pasado... unos cuantos y teníamos pendiente este 5 por el momento. Así que bueno... Mucha caja aquí, pero esto... Esto no... no te deja... bueno, pues vámonos, vámonos. Aquí al principio no se puede hacer nada, por lo que estoy viendo. Vale que sí, no me cuentes las mismas paranoias de siempre. ¿Era por aquí? Ah, Chris Redfield. Vámonos a la puerta de lado. Ah, vale. La puerta lateral, coño. Toma pata. ¡Hola! Señor, ¿qué me vas a dar? Me vas a dar mi pistolica, ¿verdad? Bueno, ¿me vas a dar algo o qué? Vamos, Eva. ¿Qué hace? Ay, la madre que la parió. Ahí. Y ahora me da la pistolica, ¿no? Creo. Spencer funda la compañía de no sé qué. ¡Oh! Ajá. Y el chalequico ese no se puede, ¿no? Vale, esto era así y así. Y hace mucho tiempo que me lo pasé, coño. Tengo que... Vale, el chalequito lo coge él solo. Hace mucho tiempo y estoy un poco... Estoy un poco verde con este Resident, la verdad. Y no se puede volver al principio una duda que yo siempre he tenido. No, no se puede, no. Duda a solucionar. ¿Has visto qué rápido? Aquí no había nada. Vámonos, Eva, vámonos. Pasando, pasando de todo. Examinar, no sé qué... Vale. Recuerda, somos un equipo. Lo que sea que suceda, nos quedamos juntos. No te preocupes. No puedo ser tan grande como tú, pero todavía puedo mantener mi mano. No puede ser que no esté tan cachas, dice. Está mamadísimo el Chris en este juego. Mamadísimo está el cabrón. ¿Estos cuervos daban algo? Hombre, si no les doy, no. No dan nada. Solamente te hacen gastar balas. No tengo más, por cierto. ¿What? Eh... ¿Por dónde era, coño? Por aquí, joder. Nada por ahí. Vale. Antes me acordaba hasta de dónde estaban los medallones. Hace tanto tiempo que no lo juego. Que ni me acuerdo ya, tío. Pilla, pilla cosas. Vale. Vamos, vamos. En este no... En este no me paro a examinar tanto. Porque... Las cosas importantes sí que me acuerdo bastante de dónde están. Así que... En ese aspecto, bueno. Vamos, Sheba. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, señor. Vale, que sí. ¡Atatoui! Ah, me creía que le iba a pegar otro Sheba. Me creía que le iba a pegar otro hostión. No me parece ningún zombi que haya visto antes, dice. Vale. Y aquí que tenemos... Mira, munición. Y ya. ¡Ahí va! Bueno. Le he dado ahí de forma intuitiva, la verdad. Aquí es donde sale ahora todo el quilombo, ¿no? Aquí es donde se arma todo el quilombo. Lo que pasa es que aquí no puedo hacer nada. Cuando tengas armas infinitas y tal, te los puedes cargar a todos estos y te dan un corazón exclusivo. Un tesoro, vaya. Es un corazón de estos... Vale, sí. Cierra, anda. Vamos, evita. Los locos fueron hostiles y tuvimos que usar 4. Los locos fueron hostiles. Esto es para mí. Ahora lo combinamos. Ahí. De hecho, ponlo ahí. Están enfadados ahí en la puerta, ¿eh? Cuidado. Dame esta granada. Vale, vale. Vámonos. Venga, Sheba. Que podemos con ello. Muy bien. A ver. Algún objeto por aquí que me interese. Un hacha gigante, dice. Oye. Bueno, da igual. Venga. Te lo voy a permitir. The Locos were hostiles. ¿Tienes más munición la Sheba que yo? Bueno, ahora ya no. ¡Ah! Ahora no. A ver. ¿Algo por aquí había? ¿O por arriba? ¿O por el tejado? No parece. Joder, estoy verde, ¿eh? No me acuerdo de muchas cosas de este juego, tío. Se me va la olla. No sé si... No sé si aquí hay... No sé si aquí había mapa para... Ah, bueno, claro. No lo puedo activar para siempre. Debe estar, supongo, ¿no? Sí, parece que sí. Claro, pero aquí no te marca si hay objetos, si te has dejado algo. No te marca nada, macho. A ver, munición. Una pa' mí. Vamos, Sheba, pilla eso, anda. Esto pa' mí... De hecho, no. Espérate. Toma, pa' ti. Gracias, partner. De nada. Pero no te acostumbres tampoco, ¿eh? Vámonos. Vámonos, Evita, que nos va a salir el tío este del martillo. A ver, aquí no había nada tampoco, vale. Vamos, para aquí. Bajemos, pues. Creo que aquí había una gallina, puede ser. Ah, pues no. No sé por qué me sonaba. Joder, como a Ramplas con todo. No se va, pilla eso, anda. Ah, y aquí se viene ya... Se va a montar el quilombo. No sé si esto era tan importante hacerlo, pero bueno, es pa' mirar. Pa' mirar tranquilo. Píllate esto, Sheba. Ahí. Por aquí no hay nada, sí. Esto pa' mí y esto pa' Sheba. Lo ha cogido. La madre que la parió. Hostia, los Matatui. Cuidado con los Matatui. Ahora, ahora. Ahí, puñetazo. Joder. Madre mía. Vale. Puñete. Cuidado con todos los Matatui. Ahí está Matatui. Granada va. Madre. Se me había olvidado que... Que Chris la tiraba tan... Tan potente, ¿sabes? Logro. Carne de cañón. Derrota tres Magini con una granada de mano o bomba de proximidad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver. Si combinas un ataque entre Chris y Sheba, te dan un logro también. Y esto no se tenía que abrir. O lo abre ahora el Gigantorro. Lo abrirá el Grandullón ahora. A ver, a ver. Vale, 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 vale. Toma. Toma la boca. Vale. Vale. Buenísimo. Vale, ahí empiezan a romper cosas. Eso es que ya va a venir el Grandullón. Mírale por dónde está. Hablando de todo un poco. A ver, a ver. A ver, a ver. Muchos Matatui, ¿eh? Vale. Ven, Sheba, ven. Ven, 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 ven. Ven. Déjalos, déjalos que vengan. Vengan. Ahí. Sheba, dale otro. Ah. No mal. Te podía haber dado un tirito a la Sheba. Ahí va. No me he dado cuenta de este tío. Vale, muerto. Toma. Cabrón. Para que no hables tanto por el megáfono. Que te gusta mucho hablar por el megáfono, me parece a mí. Ay. Corre, gancho. Placa. No, no. Fuera. Soltar a la señorita, coño. Madre mía. ¡Hala! Corre, curame. Vente, vente. No, muñeca. Pero yo le meto otro. No puedo. No puedo hacerle el combo. Madre mía, tío. What the fuck. A ver, ¿dónde estaba esto, esto? Veníos para acá, veníos para acá. Espérate. Ahí va, que aquí no se pausa con el menú, tío. Se me va la olla. Ahí. Por lo menos. Ven, ven. A ver, los matatú y cuidado. ¿Dónde está el del martillo? Ay, que está aquí. No, 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 no. No tengo granadas. Fuck. Ahí, ahí, ahí. Creo que veía por aquí... Esto, 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 esto. Una Scorpion. Ahí, ahí. No te lo puedes cargar a este tío, yo creo. Es demasiado duro. ¡Logro! ¿Tienes fuego? Prende a tres magini a la vez usando botes de aceite. Ah, pues muy bien. Hostia, chaval. Estoy acostumbrado a los controles modernos de otros residents. Thanks. Thanks. No le he podía ayudar. No le he podía ayudar. Fuck. A ver. Lo he matado. Ah, pues sí que podía matarlo, sí. Aparta. Ala, anillaco. ¡Mierda! 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 ¡Ayuda, ayuda! Bueno, ya da igual. A ver, vamos a alejarnos de aquí. Que ya no está el del escudo. Ya no tenemos tanto peligro de muerte. Vale, vale. Veníos, veníos para acá. A ver, a ver. Espérate, espérate. Guau, he pillado a uno nada más. ¿Muerto? No, pero ahora sí. What the fuck? Ahí va. Guau. Ahí. Cuántos quedan, tío. Joder, todos los que salen, ¿no? Impresionante. Aquí arriba no se puede subir. ¡Corre, corre! Me ha parecido ver un bidón explosivo por ahí, ¿eh? Hostia, si no tiene... No tiene esto, la Sheva. Ahí, ahí. No tiene munición, coño. Píllalo, píllalo, píllalo todo. Ala, se acabó. Se acabó. Vale, que sí. Oh, capítulo 1-1 terminado. Y sí. Logro, capítulo 1 de 1 completado. Pues muy bien. Complétalo en cualquier nivel de dificultad. Me alegro. Vale, pues de lujo, rango S. Lo llevamos guay, ¿no? Ah, mira. A ver. Te vendo esto por 5.000. Eh, y ya. Sí, de momento ya. A ver, comprar. ¿Pero esto qué? ¿Para mejorarla? ¿O esto es para comprar la pistola? ¿Esto es para comprar la pistola? Aquí, aquí se mejoraba. No. ¿Cómo era para mejorar, tío? Aquí, aquí. Mejorar. Vale, pues... Una de potencia. Y una de crítico. Ahí. Que nos va a hacer falta. Aunque luego seguramente esta pistola la mandemos a la verga. Pero bueno. ¿Me llega para tunearle un nivel a esta? Ay, no. Por 200, tío. ¿Cuánto vale el spray? 100. Meh. 200. Bueno, da igual. Venga, me sirve. Vámonos. Kirk. ¿Qué te damos? ¿Puedes agradecer a mi tarde? Vale, pues vamos a revisar un poco por aquí. A ver. Sí, casi es hora de ir al equipo de Alpha Team. ¡Claro a la coordinación de negocio! Aquí no hay nada. ¡Roger eso! ¡Roger eso! Voy a ir adelante. ¡Suscríbete ahí! ¡Buenos luck! ¿Y aquí habrá algo? Pues no. Yo creo que aquí solo hay cosas durante el combate. Una vez se acaba el combate. Se acaba el capítulo. No hay nada, tío. Pero nada, eh. Todo vacío, macho. Ay, qué fuerte. Pala, vámonos. Mira, Seba me está esperando ahí. Tiene una prisa. ¡Uy! De la prisa que tiene, macho. ¿Eh? Y dame pasta. Que si no, luego lo vamos a pagar caro. Vale. Creo que era por ahí. Pero si me tiro aquí había cositas, ¿no? ¿Me quiere sonar? A ver. Vale, eso está por el otro lado. Ah, pues no, no hay nada aquí, tío. ¡Qué buitre! ¿Y aquí debajo de la caseta no hay nada? No. ¡Hala, qué pedazo de buitres! Bueno, ¿qué le vamos a hacer, oye? Es lo que hay, supongo. Vamos para aquí. Y ahora para aquí. ¡Hola, Seba! Vamos para aquí, para aquí, para aquí. No, que no hay nada. Eh, ¿y si me lanzo aquí? Aquí sí que hay cosas, ¿no? Dinero. Cuatrocientos. Bueno. Aquí no te pagan mucha, mucha pasta. De todas formas, creo que también es más barato. ¡Vamos, Seba! Pues muy bien. Vale. Tenemos... No sé qué, no sé cuántos. Hay que entrar aquí. Vamos a romper esto. Le voy a decir a Seba que coja esta munición. Porque no tiene una puta mierda de munición. Gasta como una loca. La puñetera. A ver. Ah, aquí tiene que subir uno, ¿no? Uno sube y el otro se queda por abajo, creo. O venga. Sube para arriba. ¡Hala! ¡Hala, llave! Es verdad, mírala. Vale. Vale, pues... Vámonos para aquí, para aquí. Nada por ahí. Bueno, la señora Matatui. Toma, señora Matatui. Es que la tiras al suelo, tío. ¡Matacule! Toma, Matacule. ¡Hala! Tírate al suelo, majo. ¿Qué me das? No me dan nada. ¿Qué me va a dar? Vamos a romper esto. Mira ese Matacule. No sé si viene para acá, este. El bigote a rocer. ¡Alpha Team, ven! ¡Alpha Team! ¡Dichan! Sí viene, ¿no? Sí, sí viene, sí viene. Déjale, déjale que suba. A ver. ¡Buah! Le hemos dado un tiro doble, chaval. Toma pisotón. El pisotón del Kree. Refili a rugir. Vamos para aquí, a ver. No me acuerdo de si había alguien por... ¡Ay! ¡Qué susto! No, es que los matas de una hostia. Recarga. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Ahí va un tío que le he visto. Hay que avanzar para acá, supongo. Mírale, mírale. ¡What the fuck! ¡Tú más te apreciere! ¡Tú pate esa, ha dicho! ¡Toma! ¡Toma por culo la cabeza! ¡Ale, ale! ¿No me da nada? Sí. Municiones. Se la tenía que haber dado a Sheba, pero bueno. Que se aguante un poquito. ¿Y aquí qué hay? Más munición. Píllala, Sheba. Para ti. Vámonos. ¡Vale! Dinerito. A ver. ¿What, what, what, what? Que vienen por detrás. Cuidado. Patadón. O sea, puñete. ¿Está muerto? No, pero le hago... Le voy a tomar por culo. A ver, Sheba, a ver. ¿Qué coño? Bueno, muerto. Da igual. No pasa nada. No me deja nada el buitre. ¿Qué buitre? ¿Alguien más por ahí? ¿Dispuesto a tocarme las pelotas? Esto está cerrado. Vale. Cuidado. Vale. Joder, tío. Es que todos se caen al suelo. Dame la granada. Dame la granada. ¿Había que lanzar a Sheba a lo alto de algún este para que te abra? ¿O algo así me suena a mí? Puede ser. Pilla eso, anda. Que gastas balas que no veas, macho. Ah, esto sí está abierto. Vale. Cartucho para almohar. Vale. Algo por aquí. Dinero. Más dinero. Nada más. Nada más. Vamos para arriba. Por aquí estaba la escopeta. No muy lejos, ¿no? ¿Me quiere sonar? ¿O no? Sheba, ven. Te vas a recoger esto. Y ya, eso, anda. Muy bien. Por aquí hay algo. Para mí, para mi body. No. Está abierta, vale. ¡Ay, qué susto! A ver, a ver. Que no me decido. Vale. Pichotón. Ah, no, está muerta. Vale, 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 vale. A ver este. A ver la cabecita loca. ¿Muerto? Muertísimo. Voy a recargar esto. Recárgalo. Por si acaso. Y esto también. Pues nada, aquí ya no hay nada, ¿no? Ah, bueno. Esto. Y nada más. Lo que no sé exactamente por dónde tengo que ir. Quiero decir... ¿Qué tenía que coger yo ahora? ¡Onda! Me pasa el cofre este con el pedazo de reloj, chaval. Vámonos. Ah, bueno, si es por aquí, claro. Qué gilipollas, tío. Se me va la pinza. ¡Ay, la señorita! Punto de control. A ver. Tenemos una casita por aquí. Necesito... ¡Ay, la llave! Es verdad, la llave hace falta para abrir esto. Si me subo a este tejado, ¿qué pasaba? ¿No había un bujero para entrar a la casa? No. ¡Mira una gallina! ¡Ay, gallina! A tomar por culo a la gallina. Ah, no te deja nada. Me creía que te iba a dejar un huevo. Fíjate, no me acuerdo de casi nada de este juego, macho. Se me han olvidado muchas de las cosas de este Resident. Voy a subir por aquí mismo. ¿Y qué? Y me como un tremendo mojón. ¿Para qué es esto? Qué tontería. ¿Y esta subida para qué coño es? Estúpida. ¡Ay, la virgen! Ahí no me parece que haya nada. Y aquí debajo sí. ¿Ves? Más dinerito. Hay que ir acumulando, que luego hay que mejorar armas. Si no... Lo vamos a pagar muy, muy caro. Vale, que sí. Aquí viene la matacuy. Joder, se va. Vaya ayudas que tiene uno. ¿Tú lo ves normal? Pero bueno. Pero muérete. Fuck. A tomar por culo, coño. Me ha costado, ¿eh? Vamos a matar a Cui. Vale, vale. Déjame pasar, hombre. Hay algo por aquí que me interese. A ver. Dame esto. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Qué iba yo a hacer? ¿Por aquí no había nada más? Me extraña un poco, ¿eh? Un poco me extraña. ¡Mata a Cule! Mira los matacules estos. Ahí va, ahí va. ¡Que vienen! ¡Ojo, ojo! ¡Mírale, mírale! ¡Estoy flipado! ¡Toma! ¡Puñetazo la boca! Encima te pisoteo el hombro, que duele. Eso siempre duele. ¡Ew! ¿Qué me ha dejado el matacule? Una granada. ¡Logro! ¡Street Fighter! Derrota 20 enemigos mediante ataques de cuerpo a cuerpo. Muy bien. A mí lo que me gustaría es hacer el combo con Sheba. Que haces tú un ataque cuerpo a cuerpo, luego hace ya otro y tal. Vale. ¡Puñetazo! ¡Madre, qué hostia! La llave, tío. ¿Y dónde coño está la llave? ¿Dónde está la puñetera llave ahora que lo estoy pensando? Se me ha pirado la olla. Está por aquí, ¿no? Luego vuelves y coges y abres eso que te ha dado la escopeta, me parece. Me quiere sonar. Cuidado, cuidado. Que viene el matacuy. ¡Matacuy! ¡Hala, hala, hala! Ven, ven. ¿No hay por ahí tendido eléctrico? No. Eh... ¡Fuck! Toma, matacuy. Es que tira la granada a tomar por culo, tío. Es que tira la granada a tomar vergas. Vale, me sirve, venga. Aceptamos pulpo. Vamos para acá, a ver. Vale, aquí hay dos movidas de estas. ¡Eh! ¡What the fuck! Esto es para mí. Luego si pillo más, para Sheba. Esto lo puedo romper y dejarlo abierto. ¡Ah, no! Sí, no, se tiene que poder romper. ¡Ahí! ¡Pero bueno! No se rompe este candado. Ahora, coño. Acostado. Vale. ¡Vamos, Eva! Por aquí. Vale. ¿Esto dónde me iba a llevar? Ya están gritando por ahí. ¡Mata a Cui! ¡Hola! No, no hay. Hay ratitas. Toma, rata. Que no dejan na, pero bueno. No sé por qué la he matado, la verdad. No sé si tenían logro las ratas. Yo creo que no. Vamos para acá. Aquí es donde sale Euroboros. O no es todavía eso. No, no. ¡Ay! ¡Oh, sí! Se me había olvidado este tío. Ya lo sé, Sheba. Ya lo sé. Ya lo sé que no son de bala las heridas. Ya verás de qué son. Yo ya lo sé. Yo lo habéis preparado y curado de espanto, la verdad. A ver esto que tiene para mí. Joder, tío. Le cuesta romper los dos de un golpe. Dame más dinerito. Vámonos para aquí. Nada por ahí. Vamos, Sheba. Oh. Dios mío, qué masacre. Mírala, mírala cómo aprovecha para pillar balas. ¿Qué te parece la Sheba? Nada. Las balas ya se las ha quedado ella. Aquí hay otro de estos. A ver. Más dinerito. Bien. Examinar. Bah. Me creía que me iba a dar algo, coño. Vámonos, vámonos. Vale. Algo por aquí detrás. No. Vámonos. A correr, a correr, a correr. Vamos, pasa. Le cuesta entrar a la Sheba, coño. Está vaguita. Tiene vaguitis aguditis. Vale, dame pasta. Nada por ahí. Vale. ¿Aquí es lo de Uroboros? O puede ser, eh. Vamos. Sí, sí que es aquí, sí. Sí que es aquí. Más pasta, más pasta. Nada por ahí. Vale. Vamos a pillar esto. Vale. Y ahora, para acá. Aquí te enseñan la cámara esta, que no sé qué. A ver. Más cositas. Sí, hay que romper los dedos, hostias. Vale. Aquí es donde hay que meter al Uroboros. Ah, este tiene la llave. Va a romper esto primero. Va a coger todo lo que se pueda. Y dame la llave. Llave del horno. Muy bien. Pues ahora, creo que había que volver. Y creo que es cuando aparece el cabrón este del Uroboros. ¡Vamos, vamos, vamos! Ven, Sheva, ven. A esto hay que tumbarlo. Venga, tumbémoslo. Cuidado que viene, eh. Vamos, que te quedas ahí en el medio, tía. Alas, a combatir contra este cabrón. Ahí, ahí se lleva la bombona. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Corre! No. Lo he hecho tarde. Lo he hecho muy tarde. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuck! Muy cubierto de gusanos. ¡Hala! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Va a entrar? ¡Oh, pero esto no está recargado, claro! Hay que esperar. ¡Vaya, hombre, se acaba de recargar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tumba esto, tumba esto! ¡Fuck! ¡Qué bien, eh, chaval! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre el cabrón! ¡Parece que no, pero corre, eh! ¡Vale, déjale, que va a entrar! ¡Sí, no! ¡Va a entrar! ¡Ah, que le da directamente! ¡Pero qué coño, tío! Antes le he tenido que dar yo a la equi... ¡Ah, bueno! Nada, nada. Pues otra vez. Hay que intentarlo otra vez. ¡Venga! ¡Déjale, déjale que venga por ahí! Eso te ha picado, eh, cabrón. Eso te ha picado. A ver, a ver. ¡Ay, eso también te ha tenido que picar! ¡Corre, Seba! ¡Hay que dar otra vuelta! ¡Hay que dar otra vuelta! ¡Vamos, ven! A la siguiente le pillamos. Esta vez sí que sí. ¿Viene o no viene? ¿Qué hace? ¿Ya está? ¡Corre ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Guau, tío! ¡Se ha salido! ¡Es que no me jodas, macho! ¡No le pillo el truco a este bicho, eh! ¡No le pillo el truco del trabuco, macho! ¡Cuidado, que va a salir por aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora, si pudiera, le daba ahora. ¡Vaya, por Dios! Bueno. No pasa nada. Damos otra vuelta y ya sí que le enganchamos al cabrón. Estamos andando despacio. Andando despacito, así un poco. Vale. Déjale, déjale que entre, déjale. ¡Ya va a desaparecer! ¡Pero qué hijo de puta, tío! ¿Y dónde aparece? Aquí mismo. ¡Joder, chaval! ¿Viene para aquí, a que sí? Claro que viene para aquí. ¿Para dónde va a ir? ¡Joder, tío! Para meter al mierda este aquí lo que me está costando, eh. Déjale, déjale que dé toda la vuelta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Otra vez desaparece! ¡What the fuck! ¡Hala, qué hostia! Vamos, vamos. A ver si le consigo pillar de una vez, tío. Es que me parece tan increíble. ¡No! No, es que ya no le pillo, es que no. Es que ya me da igual. Espérate, que le voy a dar todo el rodeo, que se dé la vuelta y que venga por mí. ¡Ahora! ¡Corre, Sheba! ¡Corre! Ahora, 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 ahora. Creo que le tengo pillado, eh. Ahora sí. ¿O no? ¡Ahí, quieto ahí, cabrón! ¡Coño, tío! ¡Hala! ¡Quémate! ¡Hazte puré! ¡Hijo puta! ¡Madre mía! ¡Para pillarlo, chaval! Sí que me ha costado, eh. ¡Es súper efectivo! ¡Adiós, Uroboros! Que la fuerza te acompañe y tal. Vale, que sí. Que no me cuentes tus movidas. ¿Me ha dejado algo? Creo que no, ¿no? No. ¡Hala, vámonos! Dios mío, ha costado, macho, para una tontería que había que hacer, eh. ¡Joder! Vamos, por aquí. Temos la llave, ¡pum! Y nos vamos. Aquí había algo, mira. Municiones y cosas. Pues pillo una para mí y Seba que pille estas. Ahora, para ti. Vámonos. Vamos, Seba. Tendríamos que estar ya matando a Wesker. Otro capítulo pasado. Me tienen que dar un logro en breves. A ver, ¿dónde está ese logro? Ahí está. Uno, dos completado. Muy bien. De lujo, macho. Pero cabrón, haz que se lleva la bombona y luego le das un tiro dentro del horno. Ah, yo que sé, tío. No te estoy diciendo que hace que me lo pasé un siglo y no me acuerdo mucho del juego. Pero bueno, que no pasa nada, no hay problema. Vamos a seguir. A ver, organizar. Tesoros. Relieve de marfil. 2000. Pa' ti. Eh, reloj antiguo. Pa' ti. Vale. Comprar. ¿Qué vendes? ¿Me he dejado la escopeta? ¿Cómo coño me he dejado la escopeta? ¿En serio? Chaleco de combate. Me gustaría pillarlo, eh. Este es importante llevarlo. Sí. Luego lo, luego lo pillaré. No voy a mejorar nada. Me voy a ir así. Pa' A ver si es que, es que no sé la escopeta, tío. Me la he dejado, yo creo, eh. Me he dejado la escopeta, macho. Es que no me lo puedo puto creer. De verdad. ¿Cómo tiene uno que andar, macho? Anda, mira. El primer medallón. Creo que eran como 30 o algo así, ¿no? Y antes me sabía la ubicación de todos, macho. De memoria. Pero se me ha olvidado. Hace tanto que no me pasó este Resident. Vale. Sheba. Te voy a dar un regalo, ¿vale? Te voy a dar la escorpión pa' ti. Ala. Regalito. Tenemos ahí archivos. Que, bueno. Se pueden leer. Tenía que haberle dado eso a Sheba también. Ay, la ratita. Ah, toma por culo la ratita. No sé si dará algo por matar animales en este juego. Creo que no. Pero no me acuerdo bien. La verdad. La verdad es que creo que no. Por aquí es donde se supone que han subido. Vale. Pues vámonos pa' allí, entonces. Ay, la ratita. Oh, qué lástima. ¿Cómo? Vale, que sí. Que no me cuentes tu vida. Que no me cuentes tu vida. Vale. Fuera. Joder, tío. A ver, Sheba. Gracias, partner. Y esto... No. Ah, sí. La escopeta yo creo que me la he dejado, sí. Ah, mira, que te marca los documentos. No me acordaba de eso. Te marca los documentos ahí en el mapa. Es verdad, tío. Vamos pa' dentro. Alexia inocula a su padre Alexander el virus te Verónica y no me ha dado tiempo a leer más. No me ha dado tiempo a leer más. Vamos, vamos. ¡Oye! Cuidado, Matatouille. A ver. ¿No te caes? Toma. Se ha volatilizado, eh. Ha desaparecido al momento, macho. ¿Dónde vas? Señor flipado, ¿dónde coño vas? A ver, Sheba. Que estás dando la espalda a todos los cabrones, macho. ¿Dónde va este? Espérate, que te sigo. ¿Dónde bajas? ¿What? ¿What? Toma cabecita loca. No me da nada, tío. Lo voy a coger y luego se lo daremos a Sheba. ¿Qué ponía? Ah, bajar. Vale, vale. No, no me interesa bajar. Esto sigue ahí, ¿no? Hay como un explosivo ahí. A ver. Vamos a coger esto primero. Joder, tío. Las balas las cojo yo ahora nada más. Más balas. Y... ¡Pum! ¿Podría haber subido? No. Vale, vale. Vámonos, Sheba. Ok. Te voy a dar otras nueve balas. Venga. Ya que las voy cogiendo yo, se las daremos a esta muchacha, si no... Madre mía, pero ¿por qué se queda en la otra punta del mapa? Ven para acá, hombre. Coge eso, anda. Vámonos. Bueno, venga. Si lo quieres usar, pues úsalo. Si te vas a poner así... Vale, tenemos... Por ahí explosivo y por aquí... Ah, vale. Por aquí hay esto. Creo que me he dejado la escopeta, tío. Pues voy a necesitar una escopeta. Más tarde, más temprano, eh. Así que... A ver... Bueno... Perretes. What? Joder. ¿Qué coño, tío? ¿Cómo se mueven los perritos? A ver, a ver. Vale, uno menos. No veo nada, tío. No veo nada. Esa flecha parece que la había dado al perro, eh. ¿Sí o no? Nada, ¿no? ¿Dónde está el de las flechas? Ah, que está aquí en el suelo. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor de cabeza tiene! ¡Ay! ¡Oh, la jaqueca ha acabado contigo! ¡Qué lástima! Anda. Un regalo... Bueno, si son 100 de pasta, tampoco... No sé exactamente cuál es esa moneda la que se usa aquí. Tengo ni idea, macho. Vale, mata a Tui. A ver. Mewtwo, ha dicho. Le gustan los legendarios a este. Sale bicho, sale bicho. Creo. ¿O no? No, no sale bicho. Claro. Ha dicho Mewtwo. A mí que no me engañen. Que sí que te has dejado la escopeta, rayado. ¿Ves cómo sabía yo? Pues nada. Pues no sé lo que voy a hacer porque necesito una escopeta. Más tarde o más temprano la necesito. Me cago en su puta madre, macho. Vale. Pues ahora por aquí... Y ahora tengo que saltar, ¿no? Sí. Cuidado con los Matatui. Toma, doble llama. Que te gusta. Este es duro, ¿eh? Este cabrón es duro, tío. Ala. Por ser duro. ¿Está muerto? Sí. Recoge brazalete de no sé qué. Muy bien. Vale. ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué justo, eh! ¡Qué justo, chaval! Siguen viniendo matacules. ¡Ah! ¡Hala! ¿Muerto? Muertísimo. A los de la ballesta los extermino lo más rápido posible. Vale. Algo por aquí. Esto que me acaba de dar este. ¿Y el de la ballesta ha dado algo? Creo que no. Creo que no. No. No ha dado nada, no. Por aquí no había nada, ¿no? ¿O se veía un medallonaco de estos? Yo no me acuerdo bien de dónde estaban, macho. Me cago en la puta. Mira que me lo sabía, ¿eh? Pero... Me lo sabía. Como su propio nombre indica. ¡Vamos, Eva! A ver... Nada. Vamos a romper esto. Y esto. Pillamos. Pillamos. Tengo plantas. Combinemos. Eh... Un momento. Vale, Sheva. Te voy a dar... Uf, es que son tres balas de mierda. Pero bueno. Es que si no, se me llena el inventario. Miradle estos cartuchos, que ya llevas menos cosas. Eh... Vale. Le voy a dar esto también a Sheva. Ahí. Por si tiene que curar, ella lo hace más rápido. Sácate la pistolita... Y vámonos. ¡Buah! El tío del camión. No le he dado a él, ¿eh? Le he dado al camión, pero al tío no. What the fuck. Cuidado con los matatui. Toma por culo. ¡Buah! Mata. ¡Duy! Joder, macho. A este no le da nada, ¿eh? Toma tiro en la boca. Logro. Bautismo de fuego. Prende a tres magines a la vez usando un bidón, una bombona de gas. Déjalos. Déjalos que vengan. Déjalos. Déjalos que vengan, Sheva. La madre que la parió. La madre que la recontraparió. Pues nada. Está gastando Scorpion. ¿Por qué? Porque es así la chica esta. La madre que la trajo. Coge eso, anda. Que estás gastando ametralladora. La madre que te trajo. Toma, puñetazo. Mata a Dui. A Dui. ¡Corre, corre! Toma ahí. Vamos a ver. Pilla, pilla municiones. Esta es para mí. Te voy a dar... ¿No le puedo dar la mitad? No, tendría que darle todo. Eso es una opción que creo que no le llegaron a poner a este juego. No puedes partir las... Los paquetes de munición, macho. Si le quieres dar a la Sheva, le tienes que dar el este entero. Vale, espérate. Voy a coger esto. ¿Cómo voy de municiones? Venga, píllalo tú, anda. Vale. Sería por ahí por la izquierda, pero voy a revisar aquí un segundo. Romper esto lo primero. No hay nada por aquí ni por allí. Vale. Pues vámonos. Desde aquí creo que sí que se veía un medallón. Míralo. ¿Ves cómo sabía yo que aquí había un medallón? ¡Hala! Vámonos. Recarga y nos vamos. Punto de control. Aquí salían pirritos. ¡Socorro! Bueno. Por lo menos... ¿Está vivo todavía? ¡Joder! No dejan nada. ¡Mata a tui! ¡Hala! ¡Qué mal gastada esa granada, eh! Muy mal gastada, diría yo. No tengo más granadas. Me creía que tenía más. ¡Ah, bueno! Mira, la que he gastado por ultra que me han dado. No está mal. Vale. ¡Vámonos! A ver. Nada por ahí. Aquí hay una caja. ¡Joder, tío! ¡Coño, cógelo! ¡Cien! ¿En serio? ¡Qué puntería! Ahí. Se va, pero... Ah, vale. Es que no tiene balas de la pistola. A ver si la recarga. Vale, la recarga y ahora se las pido. ¡Tengo de armas! ¡Gracias! ¡Tengo mucho apreciado! ¡Tengo mucho apreciado! Hmm. ¿Es donde me llevaba, tío? Es que no me acuerdo, pero de nada. ¡Oh! ¡Zafiro, coño! ¡No me acordaba! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pues salen los bichos estos asquerosos! ¡Tío! Vale, uno menos. Y dos menos. Muy bien. ¡Coge eso, Seba! ¡Anda! Vale. Se acabó. ¿Y este también tiene? ¡Ah, no! ¡Watamuy! Bueno, que sí que tiene, sí. Ahí. Y estoy sin munición. A ver, dame estas balas, anda. Necesito de armadura. ¡Use esto! Vale. Ahí, ahí. Se romperá tarde o temprano. Ahí está. Vámonos. A ver dónde llevaba esto. Mira todas las ratas, tío. ¡Ay, las ratillas! ¡Anda! Sí que te dan de vez en cuando cosas, eh. Algo de oro y tal. Pero, vamos, pocas veces. Y encima te dan 50 de mierda. Vas para arriba. Vale. Por aquí no hay nada. Vamos a ver. ¡Ah, mira! Hay alguien aquí. Aquí hay alguien, ha dicho. Hombre, ya me imagino que hay alguien, Seba. Si no... ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí habrá algo que no esté viendo, que no esté viendo. Eh, oro. Orito. ¿Nada más? No tiene pinta, ¿no? No parece que haya nada más. ¡Ah, un topacio! Mira qué bien. ¡La topacio, Margarita! Vale. No había mucha cosa tampoco, eh. Tampoco ha sido... Espera, 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 espera. Aquí creo que me dejo algo. Una hierba. Venga, me sirve. Y aquí dentro... Dinero... Dinero... Venga, vale. Te lo agradezco. Ahora mismo tengo yo menos munición que la Seba. Así que... Las municiones pa' mí. Esto se rompía. Podría haber cosas, pero no ha sido el caso. Vamos para acá. A ver. Esto era... ¡Buf! Esto creo que era un poco coñazo, ¿no? Ay, qué lástima esos cartuchos, tío. Yo sin escopeta. ¿Dónde vas, Matatui? Pues nada, déjale que se vaya. A ver. Granada. Creo que ahora salen unos cuantos enemigos, eh. ¿Tengo bien equipadas las granadas? Vale, a la derecha. A la derecha. Y por aquí, a ver. Sí, creo que aquí ahora va a salir... Bastante gente, eh. Si mal no recuerdo. ¿Dónde está el tío que ha salido corriendo? ¿What? Se ha pirado el cabrón. Vale, ahí no hay nada. Por aquí no hay nada. Esto se puede abrir, pero necesito una llave. Que creo que está dentro de la casa esta. Así que vamos a subir ya. Y ahora tiro una granada ahí para coger ese cofre. A ver. No hay nada. No hay nada aquí en el tejado. No hay nada que yo sepa. Pero por aquí no podías entrar a esta casa, ¿o no? No, no, no puedes. Tienes que ser desde por aquí. Desde el otro lado, coño. Estoy haciendo el idiota, eh. Estoy dando mucha vuelta. Vamos, vamos. Aquí, coño. Hay que romper esto. Qué duro es el candado este, eh. Oh, Dios mío. A la ropa adentro. A coger cositas que haya por aquí. Si es que hay algo que no, no veo nada, tío. Examinar. Murió colgado del techo. No me gustaría eso para mi epitafio. No, ni a mí. Hombre, me ha dado una munición. Qué bien. Gracias, Eva. Qué maja. ¡Matatui! ¡Uh! Estamos rodeados, Dios mío. ¡Qué miedo! Espérate, que viene un Matatui. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que aquí fuera empiezo a tirar las granadas y cosas. ¡Hala! ¡Qué cebollazo! Claro, pero no les hago nada a ellos. Vale. Vamos a centrarnos en este primero. No le puedo atacar cuerpo a cuerpo. Joder. Vale, puñetazo directo al mentón. Vale, muerto. Bien. A ver, a ver. Otro anillaco. Que eso está bien para pasta. Coño. A ver si alguno deja munición de pistola para la Sheva. Porque si no... Va a gastar todas las balas, tío. Coge eso, anda. ¿Esto qué tiene? Ah, un rubizaco. ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Vale, corre Sheva! ¡Pégale! No la ha pegado, es tonta. ¡Es tonta! ¡Mierda! Vale. Dame esta para mí. Coge esa para ti. Esta para mí. Y así. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? ¿A quién está apuntando? Y esta para mí, que no tengo. Recarga. Estoy escuchando a alguien por ahí, pero no... No sé quién será. No veo a nadie más. Qué raro, ¿no? Lo he visto apuntar a alguien, pero bueno. Vamos, vamos. Mira, mira, mira. Está apuntando a alguien ahí. ¿A quién apunta, Sheva? Ah, que mira dónde quedaba uno. Déjale, déjale que baje. Déjale al Matatui. Broma. No dejas nada. Joder, yo que lo quería matar por eso. Por si dejaba algo. ¿Para allá se puede ir? Ah, bueno, sí, cruzando, claro. Cruzas por aquí y vas para el otro lado. ¡Claro! Por aquí no hay nada. No parece. A ver. Vale, más pasta. Vamos a ver. Fuera y fuera. Dame esto. ¿Cómo vamos de munición? Eh... Bueno, dámelo. Me lo llevo yo porque Sheva tiene más balas de la Scorpion. Así que... Por aquí creo que había algún tesorito. Si miro bien... Creo que aquí abajo había algún tesoro, ¿eh? Creo, vamos, me suena. No lo sé. Igual no, ¿eh? Eh... Oro. A ver. Por aquí nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Hola, Matakui. Le puedo dar. Y ahora yo le remato. Venga, me sirve. Cuidado. Cuidado. Toma, hostia. ¿Estás bien? Que sí, estamos de puta madre. A ver, a ver. Mucha gente, tío. Guau. No creo que HQ en realidad se cuidó. A ver, a ver. ¡Hala! ¿Hera he partido la melondra? ¡Wow! ¡Qué duro, eh, macho! Espérate. A ver, Sheva. Eh... ¿Me había aparecido por aquí... ...más munición? ¿O es que estoy ciego ya? Puede ser que esté ciego ya. ¡Pusemos! ¡Pusemos! Ahí, pa' los dos. ¡Vamos! ¡Peguela! Que me olvide. Dice que me olvide, pero ¿por qué? Bueno, ¿y el bicho este qué? ¿Qué coño hacía ahí pegado en la pared? ¿Estaba castigado o algo? ¿Le han castigado a su padre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peguela! ¡Pilla eso, pilla eso! ¡Píllate eso, Sheva! Vale, no hay nada más. ¿Y aquí en esta esquinera? No, tampoco. ¡Vámonos, vámonos! ¡Entrale aquí primero! ¡Rompemos esto! ¡Dame cosas! No hay nada, vale. ¡Vámonos! Por aquí... Si subo ahí, ¿qué pasa? A ver... Vamos a subir un momento. ¿Hay cositas? ¡Ay, ay! Una planta. Mira, lo que estoy viendo ahí dentro. Pues de ese sí que no me acordaba, ¿ves? De ese medallonaco no me acordaba. Eh... Píllalas tú, anda. ¿Las ha cogido? ¡Pude! Las ha cogido directamente la tía, ¿eh? No se lo piensa. ¡Vámonos, vámonos! Aquí se va a París. Ahí ha desaparecido algo, lo acabo de ver. He visto algo desaparecer ahí en el suelo. A ver, Seba, esta planta la vas a coger tú. Tengo granátex. No tengo granátex. Dame esa. ¡Mata tú! Buah, tío, es que las lanza muy lejos. ¡Hostia! Menudo pepinazo, chaval. Esto para mí... Eh... ¡Hola! Chato, ¿qué tal? Le meto un cate... ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué me pasa en la puntería este año, tío? A ver, dame esta granada, que luego pueden venir bien. Acaba de coger munición de un rifle, ¿eh? La Sheba. Qué lista es. Cómo se las conoce, chaval. A ver... ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos, pa' aquí! ¡Vamos, pa' aquí! ¡Para los dos! ¿Cómo voy de munición y cómo va ella? ¡Para mí! ¡Hala, vámonos! Aquí hay dinerito que se me olvida. Y nada más, ¿no? Nos podemos ir, entonces. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Mírale, mírale este. Creo que si paro una flecha con el cuchillo me daban un logro, ¿no? ¡Déjale! ¡No se va! Bueno, te lo perdonaré, yo qué sé. ¡Hala, vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia, me creía que se había acabado ya el nivel, macho! Vamos a ver. Tenemos hueco por aquí. Esto se abre. ¡Sue! ¿Y qué debería yo hacer? ¿Meterme por aquí primero? No me acuerdo. Otro que está llamando. ¡Hala! ¡Opa! ¡Dispára ese! ¡Dispára ese! ¡Dispárale! ¡Qué va, coño! ¡No! Lo del movimiento, ese combo, habrá que hacerlo de coña, digo yo. Pilla, pilla esa munición. Vale. Algo más por aquí que me interese, que no haya visto. No. No parece, eh. Eh... Nada. Píllalo. Ya se lo asheba. Vámonos. Por aquí, ¿no? Hay que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Otra vez por aquí. ¡Tao! Pero esto... Bueno, si aquí ya está, ¿o qué hago? Estaba mirando a ver si tenía dos plantas, pero no. Dame esto y esto. Dinerito y Sheba pilla las balas. Vale, bien. Vámonos. ¡Bueno, los bichos, esto! ¡Qué asco los tengo, eh! Vale. A ver, a ver. No me concentro, eh. ¡Vámonos, Kurt! Hmm. ¡Mata cule! Pillo esto. A ver, Sheba. Súbete tú aquí, yo me voy por el otro lado, anda. ¡Hala todo lo que hay ahí, chaval! Municiones y de todo, eh. ¡Cuidado, mata cule! Me meto así a unos cuantos con el machete. Les meto machetazos. ¡Buah! ¿Dónde está? ¡Mata tuy! Muerto. Madre, madre, la Sheba, eh. Arrámpla con tos, chaval. ¡Uy! Casi me pilla, eh. Creo que si me llega a enganchar me hace daño a un sin cabeza el tío. ¡Hala, vámonos! Matatui por aquí. Tú me cobres desde ahí. ¡Oh! ¡Marta! ¡Hala, me he quemado hasta yo! ¿Muertos? Ahora sí, ¿no? No, y no todos. Fuera cabeza. ¡Hala! Despejado. Tengo para darle algunas balas. No. Bueno, las próximas para ella, venga. Vamos para aquí dentro. A ver. ¡Qué coño! Gracias, partner. Pilla, pilla estas balas. ¡Pilla las! ¡Ok! ¡Pilla las! Ha cogido todo la tía. Es que muchas veces no me entero de los objetos que hay porque los coge ella. La madre que la recontrapario. ¡A ver, Roger! Ah, esto no lo coges. ¿Qué? ¿Qué haces ahí, compañero? ¡A ver! ¡A ver! ¡Hala! La cabeza perdida. ¡Perdidita, perdidita! ¡Logro! Curando migrañas. Derrota 20 enemigos de un tiro en la cabeza. ¡Y sí! ¿Qué dice este? Vale. ¡Dispara, dispara! ¡Fuego! Buah, tío. Es que no consigo hacer el combo ese. Ya morirán, ya morirán. Vale. Poco a poco. Y sin prisa. ¿Qué hay por aquí? Una granada. Buena es. Espérate, que voy a tope de todo. Combina esto con esto. Dale esto a Sheva, que lo guarde ella. Y yo me voy a coger esto. A ver, algo por aquí. Otra granada. ¡Qué buena es! Nada más. Vale, vámonos para acá. Y para aquí. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Otra granada más. Pilla tú eso, Sheva. Dame esta planta. De hecho, vamos a curarnos. Muy bien. Por aquí no había... Vamos, Sheva. Salta para allí. ¿Había por aquí un rifle de francotirador? ¿Me suena a mí o no? Joder, tío. Yo juraría que había cogido un rifle de francotirador, ¿no? Pues lo he soñado. Igual lo he soñado. ¡Apíjate! Toma petardazo. La he dado a ella. Perdón. Perdón, perdón. Lo siento, Sheva. Joder, tío. No había por aquí un rifle de francotirador. ¿Y por qué me suena? La están pegando. A ver, a ver. ¡Apíjate! Yo les disparo desde aquí también, va. Lo que pueda, claro. ¿Pero dejan de salir algún año o no? Es lo que yo me pregunto. Vale, se va para abajo la Sheva. Joder, pues serían imaginaciones mías lo del rifle, macho, porque no sé. Vale, que sí. A tomar por culo, qué bruta, eh, chaval. Es muy bruta la Sheva, tío. Matacule. Vale, dinerito. Abrimos. Cajitas. Más pasta. Más pasta. Cuidado con el matatuy. ¡Madre! WTF. A ver si me lo cargo así a tajos. Dale, dale, tajeteale, tajeteale ahí. Técnica del Brian. Se lo ha cargado Sheva, yo creo, pero bueno. Vale. Coño, se levanta el cabrón. Muertísimo. Coño, no le estoy dando balas a Sheva y está gastando de las de... Joder, tío. A ver. Voy a subir aquí. Igual el rifle estaba por aquí, me suena. Es que me suena que había un rifle por aquí. Se me va la olla, tío. Vale. Coge tú esto, anda, ven, ven. Síllalo. Ok. Cinco balas le he dado, ya ves tú. Eh... Ah, y no se puede subir. Ah, no se puede subir ahí. Pues nada. Vámonos. No sé, yo juraría que hay un rifle por aquí, pero es que se me está yendo la olla por lo que veo. No me acuerdo bien de nada, macho. Vale. Y aquí sale mi amigo, ¿no? El motosierro. Efectivamente. Vamos, ven, ven. A ver, a ver. Vale, eso le ha tenido que doler. Cuidado. Mierda. Por bestia. Me ha pasado por bestia. Joder, tío. A ver, podemos aprovechar para vender cosas. Voy a vender tres, que ya son tres mil. Vale. Topacio, pa' ti. Zafiro, pa' ti. Y rubí marquis, pa' ti. Otros tres mil. Ahora. Ay, la escopeta, tío. El chaleco este necesito. Necesito. A ver. Para Chris. Ahí. Para Sheba le tengo que comprar otro. Si es que no me quedan más cojones que comprarle otro a Sheba. Venga, vamos a comprarle otro a Sheba. Vale. Ya me he quedado sin pasta. Ahí, pero se lo voy a poner abajo mejor. Ahí. Si no me da toque. Vale. Eh, guarda esto. Porque ahora mismo, pa' qué? Si no... No tengo la escopeta. Y esto, guárdalo también. A ver. Eh, mover. Esto había una forma de... Esto no había una forma de... De hacer que se... No sé cómo se hará. Pero creo que había una forma de separar balas, ¿no? No sé. No me acuerdo bien. Eh... Dale esto a Sheba. Por ejemplo. Así que lleve un par de curas. Esta quítasela. Dale. Es... No. Esto no se lo des. Esto dámelo a mí. Qué coño. Eh... Y esta que tengo aquí. M92FPST. M92 y M92. Pues la vendo. ¿A qué quiero otra pistola igual? 200 de mierda por la pistola. Uf. Y esto de poder mejorar la potencia, ¿no? Un poquito. Ahí. Mejoramos la potencia y nos podemos... O iba a decir. Nos podemos liquidar al tío este un poco más fácil. Pero vamos, que tampoco te creas, ¿eh? Ay, mira. Tengo aquí 10 balas. Pues para Sheba. Vale. Ahora sí. Vamos al lío. A ver. No te pares. No mides atrás. Huye, parrales. No mides atrás. Ahí, gancho. Seba, dale tú. Dale, doy yo también. No, no he podido. No he podido, no he podido. No he podido, no he podido. Espera, espera. Vente pa' acá. Vente pa' acá. ¿Qué hay aquí otro de estos? Corre. Puta este. Fuck. Voy a morir. Uf. A ver, mata a Tui. Corre, corre. Seba, dale tú otra. No, no le va a dar. ¿Qué coño? A ver, a ver. Cuidado que viene el motosierraco. Ay, mira lo que hay ahí arriba. Espérate. Déjale que venga, déjale que venga. ¿Dónde está? No, hombre. Pero no le dispares ahora, coño. Déjale que venga, déjale que venga. A ver, a ver. ¡Ya! Ahí, ahí. A ver, Seba. Corre. ¡Logro! Rayos y centellas. Derrota a un Majini usando la corriente de los transformadores. Vale. Eso está bien. Ahí va el Matacui. Puñetazo en la boca. Ven, ven. Seba, corre. No sé si a ella la puede matar. Vale, gancho. Ahí está. ¡Fuck! Recarga, corre. ¿Dónde está? Mírale, mírale. Corre, corre. Gancho. Y Seba no le da el segundo toque. No le apetece, macho. Se niega ello. Se niega, tío. ¿Dónde está? Por ahí viene, por ahí viene. Cuidado. Corre, corre. No le da el segundo toque, tío. No se lo quiere dar. No sé por qué. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 Cuidado. Ahí, ahí. Que se queme todo lo que quiera. Vamos, vamos. Gancho. Seba. No, Seba no quiere. Es que no le apetece, macho. Es que no quiere. Por más que se lo diga, no va a querer. Qué duro es este tío, ¿no? Por cierto. Espérate. Vale. Logro. Ah, no. No, 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 no. No he dicho nada, no he dicho nada. Dios mío, qué duro. Es increíble, macho. Ahí. Oh, por fin. Se murió, tío. Ha costado. Llave del guardia de no sé qué. Oh. Pilla esto, anda. Pues no, no, no. No parece que haya rifle, ¿no? Lo habré soñado, lo del rifle. Lo habré soñado. Se me va la olla, tío. Se me va la olla, macho. Vamos. A ver. A ver, a ver. Rompe esta movida. Esto es para mí. Utilizamos la llave. Abrimos. Tenemos cofre zaco. Con un de estos. Tres mil y una esmeralda. Y otro de estos. Y otro de estos. Y ya está, ¿no? Ya no hay más. Bala, vámonos. Vamos, Sheba. Te nivele un poquito más largo, eh. Sí, sí. Un poquito más largo, macho. Abre. A ver. Píllalo tú, Sheba. Esto no tengo balas. Bueno, si lo ha usado. ¿Qué coño? Ay, se queda ahí. Me creía que se iba a caer para abajo. La virgen. Over there. Oh my gosh. Oh my gosh. Vamos. Aquí es donde salen las motos, ¿no? Que hay que pulsar. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Chut! Ahí, muy bien. Cuidado otra vez. Esquiremos. Muy bien. ¡Hala! ¿Pasado el capítulo? ¿O todavía no? Man, amá gladiado de verte. Y me van a dar un logro. Anda, en este me he hecho una A. Claro, porque he muerto una vez. Es verdad. Logro. Capítulo 2-1 completado. Pues muy bien. De lujo, macho. Vale. Aceptar. A ver qué tengo para vender aquí. Vendemos. 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 Y vendemos. Eh, vale. Y si yo ahora a esto le mejoro la capacidad. Me la recarga. Ja, ja, ja. De puta madre. No sé. Yo creo que... Yo creo que había un botón en el que podías... Eh... ¿Ves? Ah, bueno. Pero esto es para vender. No. Había un botón para partir esto, yo creo. Pero no sé cómo era, la verdad. Qué mal ha sonado para partir esto. Para... Coño. Para dividirlo. Joder. Vale. Comprar. ¿Qué vende? No vende nada nuevo, ¿no? Ay, la puta escopeta. Me cago en la madre que lo parió. Muy bien. A ver qué nivel es este. Capítulo 2 de 2. Ah, lo de las minas. Buuuh. Que coñazo de minas, tío. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Primeros pasos, primeros niveles de lo que es el juego. Estoy muy verde, o sea, estaba muy verde en el juego. Hacía muchos años que me lo pasé. Y sí que es verdad que me lo he pasado unas cuantas veces, pero hay muchas cosas de las que no me acordaba en el juego. O sea, hay ciertos detalles como lo de la escopeta, que ya habéis visto que nos hemos dejado la escopeta sin coger. Básicamente nos recordaba que había que lanzar a Sheba para que coja una llave y luego poder acceder a este sitio. Estoy bastante verde en el juego, pero bueno. Ya digo que dentro de los Resident, que no es tan mal dentro de la saga, es uno de los que siempre me ha gustado menos. No sé, principalmente si los comparamos con el 1, con el 2, con el 3. Ya sabéis que son para mí las joyas irrevocables de esta saga. Pero bueno, hay que pasárselo también. Es un Resident que además nos cuenta mucho detalle de su historia. Lo que es Spencer, lo que es Wesker y demás historias. La verdad que hay un montón de detalle, un montón de movidas que hay que saber con este juego. Y por eso también hay que traerlo por el canal. Y nada, ya digo que en breve seguiremos. Se vendrá capítulo 2 y así hasta unos 4 o 5, vuelvo a repetir. Que no sé exactamente los que serán, pero aproximadamente por ahí. Y después de terminar este Resident, ya iremos trayendo más de los que nos queden pendientes de la saga. Ya sabéis que hemos traído un montón. Hemos traído el 1 Remake, el 1 Clásico, hemos traído el 2 Remake, el 3 Remake. Hemos traído el 4 con el Mod Life in Hell, que algunos lo recordaréis. Y diferentes cosillas hechas por fans. Hemos traído un montón de movidas de la saga Resident Evil. Y poco a poco se irán viniendo más. Pero de momento, hasta aquí gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chauvaletes kuguitas.